de la provincia de San Juan, 10 veces más prácticamente, con características en algunos lugares parecidas en cuanto a las precipitaciones, a las lluvias, pero con una diferencia que ellos tienen el mar al lado, en gran parte de su costa. Pero sí, lo ventajoso y lo que vimos es lo que ellos han pasado. Después del año 50, de la creación del Estado de Israel y cómo han ido evolucionando y trabajando con este tema y transformándolo de tal manera que hoy son una potencia, tanto en el manejo de la tecnología de riego como en el manejo del agua y en cuanto a la cantidad de productos que no solo consumen, sino que portan una barbaridad. Una muy buena experiencia. Y en cuanto a la cantidad de productos que no solo consumen, sino que exportan una barbaridad. Entonces ha sido una muy buena oportunidad de tener un avance mucho más rápido, porque la idea es que todos los problemas que ellos tuvieron y fueron viendo, nosotros hoy podemos saltarlos y avanzar un poco más en el tiempo. Ministro, ahora permítame que... Con Dios. Dios, Berger. Berger, Berger. Ahí les paso chicos en el talle de última... ¿La fonética cuál es? No, aquí me hubieran dicho Berger, pero si digo Berger en el exterior me empiezan a escribir con J, con más. Berger, ¿ve cómo escribió la novia de Scioli que estaba ahí? No, no sé. No, no sé. Por ahí. No, una vez me confundieron, me dijo si era de las familias, le dije que no tengo nada que ver. Diego, a ver, a prima fase, ¿qué se está llevando de la provincia de San Juan para seguramente hacer un estudio más pormenorizado y comenzar a armar este masterplan? Nuevamente, como dijo bien el ministro, Israel, y esto tiene mucho a ver con la situación de San Juan, fue bendecida con la falta de los recursos. Que mucha gente diría, no, no es una bendición. De ahí surgió lo que nos llamó la cultura de la escasez. Y ahora tenemos un sector héroe que es autosustentable a nivel de recursos hídricos ya bastantes años y eso viene a todo.